Pues tenemos dificultades grandes porque ahorita estamos esperando ya, se supone que ya tenemos, vamos a tener acceso a lo que es matrícula gratis, pero con eso no se nos permite hacer construcciones, hacer remodelaciones grandes, nos piden demasiados requisitos para hacer alguna mejora en las instituciones, entonces eso también, aunque el dinero pueda estar por ahí, nos exigen también que lo gastemos bien rápido y los requisitos para hacerlo son muy grandes, entonces la mayoría de los directores de los distritos, aquí en el caso del distrito 26, pues nosotros tenemos esa dificultad porque por un lado nos exigen que hagamos cosas, pero nos prohíben a veces priorizar a nosotros que es lo que tenemos que hacer. Correcto, o sea, si yo necesito hacer un aula, no la puedo hacer, pues ellos dicen que por ejemplo no podemos usarlo en construcciones, no podemos usarlo en pago de empleados, o sea por ejemplo nosotros los vigilantes y algunos haciadores los pagamos nosotros aquí de fondos propios del colegio y con la matrícula gratis pensábamos que íbamos a poder pagar a estos empleados, pero nos dicen que no. Realmente con estas políticas es muy difícil poder salir adelante, por ejemplo en el caso aquí del instituto no han nombrado el director, ni piensan nombrarlo, entonces a mí me ha tocado asumir como subdirector, pero asumiendo todas las responsabilidades de un director y sin serlo, entonces también eso no se han podido poner de acuerdo cómo van a nombrar el director, tenemos algunos coordinadores también que nos faltan y así, o sea, siempre nos falta personal, en cada momento está cambiando y creemos que las políticas del gobierno deben cambiar, para ser más ágiles.